A primera vista, Sally Gray puede parecernos una chica normal, pero tras esta simple apariencia se esconde una comandante de alto rango de una organización muy secreta. Bajo el nombre de Control, ella dirige una red global de comunicaciones llamada Dino Detectives. Dino Detectives Saludos Dino Detectives, bienvenidos a la médula espinal de nuestra investigación mundial sobre los dinosaurios. Desde mi cuartel subterráneo he seleccionado los datos más importantes para crear el primer dinoparque viviente. Y a decir verdad, no está quedando nada mal. Estoy devolviendo a la vida a estas criaturas fabulosas por medio de la realidad virtual y la ayuda de las mejores computadoras, pero aún necesito más Dino Datos. Y es por ello que el equipo de Dino Detectives está siempre buscando más información. Y aquí los tienen. ¡Adelante, chicos! Soy la detective británica. Nos necesitas, Control, llamando de Sudáfrica. Hola, Control, soy el detective estadounidense. Control, Control, aquí los Dino Detectives canadienses. Hola, Control, saludos desde Australia. Según nuestra investigación, sabemos que los dinosaurios tenían una dieta variada. Algunos eran herbívoros, comían plantas, y otros eran carnívoros, comían carne. Pero lo que no sabemos es cómo peleaban. ¿Acaso los carnívoros eran criaturas desalmadas y peleonas, mientras que los demás eran inofensivos e inocentes? El día de hoy descubriremos quiénes eran los grandes atacantes y defensores entre los dinosaurios. Las peleas entre dinosaurios. Oh, están llegando las primeras señales. El satélite se está colocando en posición. Adelante, detectives. Identifíquense y díganos lo que hallaron. Hola, Control, te hablan los detectives australianos desde Brisbane. Hemos estado investigando en el Museo de Queensland y descubrimos que existe un solo fósil en el mundo de dinosaurios en combate y está en Polonia. Muy bien, gracias. ¿Puedes decirnos algo más, DinoDoc? Sí, de acuerdo con nuestros archivos de DinoDatos, ese espécimen en particular se componía de un Velociraptor y un Protoceratops, abrazados en combate. Se descubrió en Mongolia en 1971, pero ahora se encuentra en un museo polaco. Me temo que, como dijeron los detectives, es el único fósil de dos dinosaurios que murieron en plena acción. ¿Cómo? ¿Un solo espécimen? No es mucho para continuar. ¿Qué más saben, detectives? ¡Adelante, detectives británicos! Bueno, los expertos han unido pistas de diferentes hallazgos de fósiles, como las garras y los dientes. Ya sabemos que los dinosaurios comían cosas diferentes según la forma de sus dientes. Claro que los dientes afilados y desgarradores de los carnívoros podían usarse como armas de defensa. Los carnívoros también poseían garras mortales, algunas para desgarrar carne, como las del Teinonicus, y otras para arponear peces, como las del Barionix. Pero no solo los carnívoros poseían garras afiladas. Algunos herbívoros, como el iguanodonte, tenían el pulgar en forma de daga que les servía para ablandirlo ante el enemigo. ¡Guau! ¡Qué gran colección de armas! Pero, estamos hablando de carnívoros malvados que, como sabemos, disfrutaban al hincar sus dientes en los inocentes herbívoros. Así que la gran interrogante es, ¿los otros dinosaurios tenían oportunidad de defenderse? ¿Acaso sobrevivían para contar lo sucedido? Oh, creo que los detectives de Denver tienen algo. Chicos, ¿tienen algo que reportar? Recibimos una llamada de emergencia del Museo de Historia Natural de Denver. Parece que hubo un incidente grave y estamos aquí para ayudar. Somos el escuadrón paramédico de los dinodetectives. Aquí está nuestro equipo. Vinimos tan pronto pudimos. Gracias, pero llegaron con 66 millones de años de retraso para ayudar a este pobre dinosaurio. Doctor Carpenter, ¿cuál es su diagnóstico? A este dinosaurio pico de pato le ocurrió algo terrible, pues le faltan algunas vértebras. Tal vez fue una rama. No, no lo creo. Si hubiera sido una rama, entonces estaría aquí en alguna parte. Lo más probable es que se trate de una mordida. ¿Y cómo sabe que fue una mordida? Si observamos esta vértebra, nos damos cuenta de que falta una parte. También tenemos marcas en esta otra, así que fue atacado por otro dinosaurio. Si fue un dinosaurio, ¿qué tipo de dinosaurio lo hizo? Esta cola tiene una elevación de 4 metros, así que debió ser uno grande. Y también le falta esta vértebra de aquí, entonces debió ser un diente muy grande. De hecho, si tomo este diente del tiranosaurio rex y lo coloco donde está la marca, es del mismo tamaño y forma. Miren esto. Los puntos encajan en el lugar de las marcas. Sin embargo, este pobre dinosaurio escapó, porque vemos que una parte del hueso comenzó a regenerarse, a sanar. Por lo tanto, mi diagnóstico es que este dinosaurio fue atacado por un tiranosaurio rex. Puedo entender que un animal ataque a otro porque está hambriento, pero ¿por qué arriesgarse con el enemigo sin razón aparente? Vamos chicos, ¿han encontrado alguna teoría al respecto? En realidad sí, Control. Síguenos. Muy bien, adelante. Control, descubrimos por qué los animales de hoy en día pelean entre sí. Tal vez sepamos por qué lo hacían los dinosaurios. Control, descubrimos por qué los animales de hoy en día pelean entre sí. Tiene muy mal carácter porque está viejo. Estos leones están descansando. Ellos no tienden a ser activos a esta hora del día. Sin embargo, los leones son excelentes luchadores. Pelean por cualquier cosa. Lo cual es comprensible, pues son carnívoros y tienen que atrapar su alimento. Casi siempre van tras las jirafas, cebras y ñus. Es un espectáculo impresionante que no veremos el día de hoy. Damas y caballeros, les presento un macho grande y totalmente desarrollado. Diría que tiene entre ocho y diez años a juzgar por su melena. Eso pienso. Hermoso. Hay otras razones por las que pelean los animales. A veces quieren defenderse a sí mismos y sus familias y se ven amenazados. Otras veces solo desean hacer ver quién manda. Y también lo hacen por exhibicionismo, pues les encanta ser el centro de atención. Los leones, las hienas y los lobos cazan en manada, pero algunos animales prefieren cazar solos. Ahora estamos buscando un leopardo. Resulta difícil hallar un leopardo en la naturaleza, pero encontramos uno. Se ve ampliento, así que mejor no nos acercamos mucho. Pensamos que los dinosaurios podrían haber sido similares a todos estos animales. Algunos debieron cazar en grupo y otros por su cuenta. Un búfalo que ataca a un león es una locura. Eso equivaldría a que un herbívoro atacara a un tiranosaurio rex. No olviden que los carnívoros eran cazadores despiadados que podían correr a 45 kilómetros por hora en dos patas, así que aún tendrían las garras libres para agredir y atrapar a su presa. Me pregunto si los herbívoros alguna vez se enfrentaron de igual a igual con los malvados. ¿Qué opinan, detectives? Hola, Control. Estamos en Wyoming con el Dr. Bob Baker. ¿Los herbívoros tuvieron oportunidad de defenderse? Ah, por supuesto que sí. En ocasiones hasta ganaron. Aquí están las pruebas. Esta es la cadera de un carnívoro. Está aquí. Míralo. Aquí está. Observamos una herida terrible. Es una perforación en el coxal. ¿La estás viendo? Y sigue hasta el abdomen de este carnívoro. Además, se infectó y expulsó pus maloliente durante mucho tiempo. Yo creo que la infección lo mató. ¿Cuánto tiempo tardó en morir? Buena pregunta. Esta es la espina dorsal entre los hombros. La infección se extendió por el pecho y produjo esta enorme y horrible bola de hueso inflamado. Este animal sentía dolor cada vez que respiraba. Cada vez que se sentaba, expulsaba más y más pus. Creo que debió ser una especie de viacrucis. Finalmente murió a los tres meses. ¿Quién lo mató? Bueno, quienquiera que haya sido tenía una espada, pues este animal fue apuñalado hasta morir. ¿Y quién tenía una espada en el jurásico? El estegosaurio. Pero no como los tres bosqueteros, claro. Tenía espadas en el dorso y la cola. Mira, este alosaurio salió a cazar y escogió un estegosaurio. El estegosaurio apuñaló al carnívoro justo en el coxal. El alosaurio murió a los tres meses. Toma esto. Y esto. Y esto, malvado vicioso, ¿ven? No solo se trata de tener garras y colmillos, sino de saber defenderse. Los dinosaurios más pequeños tuvieron que idear algo para defenderse. De no ser así, los hubieran eliminado. Adelante, detectives británicos. ¡Oh, malvado! Este no fue tan afortunado. A pesar de que no hay pruebas científicas sobre el color, es posible que los dinosaurios se camuflaran para protegerse. Los dinosaurios pequeños, como el ornitominus, eran rápidos y podían escapar. Los más grandes debían esconderse. Se solía pensar que la cola del diplodocus se arrastraba por el suelo, pero en realidad se mantenía elevada y pudo ser usada como arma de defensa. Creo que así luce mejor. Mmm, ¿así que están tratando de decirme que los dinosaurios más lentos tenían su propio sistema de defensa? ¿Una especie de armadura, por así llamarla? ¿Tienen algo más al respecto, Dino Detectives? Pensamos que si deseábamos saber más sobre las armaduras, debíamos encontrar un caballero, así que vinimos al castillo Heaven and Kent. Lamentablemente, parece que ahora están un poco ocupados. El día de hoy, el castillo ha decidido rememorar el pasado, en especial el siglo XVI, bajo el reinado de Enrique VIII. En aquel entonces, las justas eran muy comunes. Al igual que estos caballeros, algunos dinosaurios estaban bien armados. El egoplocéfalo era un buen ejemplo. Toda su espalda, cuello y cola estaban cubiertos por una armadura de huesos aferrada a la piel. Su cabeza estaba mucho más protegida e incluso los párpados estaban conformados por huesos para resguardarlos de los ataques, al igual que el yelmo del caballero. La cola del egoplocéfalo medía más de dos metros y tenía un enorme garrote al final, al igual que el de los caballeros. Al moverlo de un lado a otro, incluso podía derribar a un tiranosaurio rex. Entonces, Sir Jasper, ¿cuán adecuada es la protección de la armadura? Ah, muy buena. Me protege los brazos, piernas y contra los ataques de mi enemigo con la espada. Estoy muy contento de tenerla. ¿Y para qué usa la cadena con la bola? La uso para atacar a mis enemigos. En lugar de tener una espada, esta arma derriba al enemigo. El pachycefalosaurio era un dinosaurio con gran capacidad para realizar embestidas. Su nombre significa cabeza gruesa. Su cráneo estaba lleno de protuberancias y espinas. Este animal corría hacia su oponente con la cabeza gacha a gran velocidad, como un ariete o lanza. Pero al igual que estos caballeros, los dinosaurios con armaduras pesadas no podían moverse con facilidad. Si los atrapaban, estaba acabado. Bueno, entonces lo mejor era no dejarse atrapar. Perfecto, DinoDoc. ¿Tienes alguna información para respaldar esta teoría? En muchas ocasiones, lucir como un malvado es suficiente para espantar los depredadores. Diversos animales aún se valen de este principio. La cobra infla su cuello y los puercoespines despliegan sus púas. No me sorprendería que los dinosaurios hicieran lo mismo. Gracias, DinoDoc. ¡Oh, un segundo! Creo que nuestros detectives hallaron nuevas pistas. Chicos, ¿dónde están? Hola, Control. Este es un llamado desde Australia. Este modelo de tortuga cornuda gigante en el Museo de Queensland se basa en un cráneo encontrado hace cerca de 100 años. Algunos dinosaurios también tenían una cabeza puntiaguda y cola para espantar a los depredadores. Muchas gracias, Australia. ¿Pero qué pasa con los dinosaurios cornudos? ¿Acaso los cuernos eran para exhibirlos o los usaban como lanzas? ¿Qué opinan los detectives canadienses? No, también usaban los cuernos para pelear. Los triceratops tenían una cabeza huesuda con tres cuernos para pelear. El casmosaurio tenía cuernos nasales como el rinoceronte y también tenía una cabeza muy fuerte pero liviana. El centrosaurio tenía un solo cuerno nasal pero podía infligir grandes daños. Ya sabemos cómo los cazadores atacaban a sus presas pero los atacaban solos y se abalanzaban como los leopardos o en manada como los lobos. ¿Tienen alguna novedad al respecto en Canadá? Sí, en el Museo de Toronto hay evidencia de que los raptor atacaban en manada. Echa un vistazo. Bien, así que los dinosaurios iban de caza juntos. ¿Qué tienes que agregar, DinoDog? No te apresures. Debía saber que una evidencia no basta para afirmar que todos los dinosaurios hicieran lo mismo. Me sorprendería si todos los dinosaurios cazarán de la misma forma. En particular los grandes depredadores. DinoDog, tienes razón. Entiendo el mensaje. Bueno, detectives estadounidenses, esta parece ser la misión ideal para ustedes. Tejas, esta vez tendrán que enderezar la carreta. ¿Hody, quién va allí? Hola, somos DinoDetectives. Pensamos que hay evidencia importante en este parque y necesitamos enviarla a nuestra sala de operaciones. ¿Podemos pasar? Por supuesto, adelante. Gracias. Control, control, adelante, control. Aquí detective llamando desde Texas. Mira lo que encontramos. ¡Huellas de dinosaurio! ¡Hey! ¡Excelente! ¿Pero qué tiene que ver eso con la manera como cazaban los carnívoros? Síguenos y verás. Hola, Dr. Jacobs. Sí, hola. Somos los DinoDetectives y queremos saber si hay evidencia de que los carnívoros cazarán solos. En realidad, este es uno de los mejores lugares para comprobar que los carnívoros cazaban solos. Aquí observas la huella de tres dedos de un gran carnívoro que caminaba hacia acá en línea recta. Y ven, quiero mostrarte otra cosa. Sigamos al terodonto hasta el agua. ¿Ves aquí? ¿Y acá? Cada vez aumenta más la profundidad del agua. Pero mira este hoyo. Es la huella de un saurópodo. Párate allí. ¿Ves el agujero? Esta es otra. Ese hoyo de allá marca la vía por la que caminó el saurópodo. Y el carnívoro vino por acá. Este es el tipo de evidencia necesaria para demostrar que los grandes carnívoros cazaban solos. Y este valle es el mejor lugar del mundo para hallar pruebas. Chicos, traigan la cámara. Vean esto. Control, creo que esta es la respuesta que esperabas. Voy a tomar algunas fotografías para enviártelas. Gracias, chicos. Buen trabajo. Esas huellas lucen como si las hubieran hecho ayer, pero tienen 70 millones de años. ¡Increíble! Bien, ahora añadamos toda la información a nuestro Dino Parque Virtual y conozcamos a los mejores atacantes y defensores en el último encuentro de los dinosaurios. A la cabeza de la defensa están... El estegosaurio y el anquilosaurio, sólidos en la defensa. El egoplocefalo es una pieza clave. El triceratops lleva el número tres cuernos. Y el paquicefalosaurio es bueno cabeceando. No podía faltar el ornitomimus a la derecha. En la línea de ataque está el gran jugador del equipo, Dino Nikus. También está el fuerte Baryonyx. Y por supuesto, el equipo no estaría completo sin Ronaldo, el rey de la ofensiva, el tiranosaurio Rex. Estos son algunos de los jugadores clave, pero ya descubriremos más en su momento. Bien, introduzcamos todo en la base de datos y veamos qué sale. Sabemos que había muchos dinosaurios malvados que atacaban a los demás, pero no siempre se salían con la suya. Había herbívoros que huían para protegerse. Otros tenían su propia armadura incorporada. Los más osados luchaban y en ocasiones ganaban. Así que los malos no siempre eran los mejores. Bien, eso es todo. Vamos a ver qué tienen que ofrecer. Viajemos por el ciberespacio. Transmisión del parque virtual de los dinosaurios en proceso. Criaturas estables. Procesando los datos de sonido. El torosaurio es un pariente cercano del triceratops. Es muy probable que haya empleado sus cuernos como arma de defensa o para resguardar su territorio, al igual que los demás dinosaurios cornudos. Tiene la cabeza más grande entre los dinosaurios, pero es más un adorno que un arma. Fin del análisis de la información. Cierre de la transmisión.